Hola, soy la doctora María Alejandra Ibáñez y estoy junto al doctor Rafael Cañadera. Somos médicos cardiólogos de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y embajadores de la Fundación Colombiana del Corazón. Y en el mes del corazón te queremos dejar un mensaje clave para que puedas vivir más y mejor. La hipertensión arterial es el enemigo número uno de nuestro corazón y ya no solo de nuestro corazón, de nuestro corazón, de nuestro cerebro, de nuestro riñón, de nuestra vista. Y lo conocemos como el enemigo silencioso, porque la presión arterial alta puede producir todo este daño en nuestro organismo y pasar de manera silenciosa, es decir, no dar síntomas. Por eso es muy importante que sepas que la única manera de saber cómo tienes tu presión arterial es midiéndola con un tensiómetro. ¿Y cuál es la presión arterial ideal? La presión arterial ideal es 120-80. Y si tenemos una presión arterial por encima de 140-90, debemos consultar a nuestro médico. Así es, es muy importante que tomemos la presión al menos dos veces al año y si ya eres hipertenso, tienes que hacerlo con más frecuencia. ¿Y cuál sería la edad ideal para iniciar la toma de presión arterial? La edad ideal es desde niños, de temprana edad hasta nuestra ancianidad. Siempre es importante tomarnos la presión arterial. Así es, nunca es demasiado pronto, nunca es demasiado tarde para iniciar la prevención. Y si llegaste hasta aquí y nos has escuchado, te pedimos que si aún no conoces tu presión arterial, trates de tomártela y además contagiar a tus seres queridos a que tomen esta sana costumbre de saber y conocer cuáles son sus cifras tensionales.